A nivel mundial, el 2019 es un año de relativa paz entre las naciones. Es decir, es menos violento que el año 2018. Aunque viviremos algunos meses con dificultades económicas. Pero, a nivel individual, ¿qué es lo que te deparará el año 2019? Demos un vistazo a todos los signos del Zodíaco y anotemos. Libra, ¿qué les deparará el año 2019 para los que nacieron bajo el signo de Libra? Los libranos vivirán altibajos en el año 2019. Es decir, sus actividades y prestigio acusan altibajos. Por lo tanto, y sin que abandonen su bondad y espíritu emprendedor y de conquista, les pedimos que caminen respetando el bien ético y moral, los reglamentos y la constitución y se ciñan a los preceptos de la ley y el orden. Hacer caso omiso a estas indicaciones, así como las acciones ilegales que hayan cometido antes de 2019, les traerán el descrédito, el rechazo, la repulsión y hasta la detención policial y el procesamiento judicial. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario 89 años urbanizando al Perú. Los libranos de septiembre tendrán un 2019 más ligero que el 2018. Es decir, tendrán un año con más oportunidades de progreso y éxito nacional e internacional, siempre que se alejen de sus indecisiones y vacilaciones propias de su psicología y respeten acuerdos y convenciones y lleven un buen orden administrativo. En 2019, los libranos de octubre tendrán que hacer uso de su buen razonamiento, temple de acero e imaginación, tanto para soportar como para superar las devoras, descréditos, cuestionamientos y contratiempos. Pedimos a los nacidos en octubre que no abandonen su optimismo y fe en el Altísimo y que tengan presente que un viaje de anticumpleaños les hará atraer las buenas oportunidades de progreso y de éxito. Los libranos nacidos entre el 11 y el 18 de octubre deben ser cuidadosos con sus indecisiones, rebeldías, innovaciones y enfrentamientos al poder, ya que pueden ser repudiados y vencidos con facilidad. Los negocios con el Asia, especialmente con China, no le reportarán satisfacciones.